Bueno, aquí tenemos otra vista de la Rueda de las Salinas. Aquí estamos entre el Chiringuito de Saprinsa, que sería ese de ahí. Y aquí a mano derecha tenemos el del Jokel. Y ahí al fondo, el Mario. Ya te va a quedar el otro, el Guaraná. Esto es un poco la visión, la vista. Ahí en Malibú, en cada uno de los Chiringuitos, pues hay mucha más gente. Pero en esta zona es verdad que hay roca, pero aquí estamos a un viernes del mes de julio y aún así pues hay sitios de sobra para poder estar más a gusto que en otras zonas.